Les traemos la receta del alioli. Alioli es una preparación de la cocina mediterránea. Es una salsa ideal para acompañar pescados y mariscos. Veamos cómo se hace. Los ingredientes son ajo, tres huevos y aceite. Lo que es la base de ajo. Bueno, jugando con lo que es la base de la licuadora, claro que tiene el huequito, ¿no? Y lo cubro con huevo. Le he echado aproximadamente dos cabezas de ajo y dos huevos completos y una yema. Y esto lo trituramos. Lo ponemos a baja velocidad. Lo vamos echando muy poco a poco. Si no se corta, tiene que coger una textura un poquito dura. Va expresando. A poquito a poquito va expresando. Ve, queda una textura cremosa, pero consistente. Ahora al sacarlo aquí le pondré una sal. Vemos la textura que crema, que queda como una crema. Cuando prepares alioli en casa, recuerda consumirlo pronto. Máximo un día. Y para muchas otras recetas, te veo en mi página patriciabeles.com.